Te veo, estás a pleno, pero estoy acomodando el micrófono. Bueno, día que debe haber sido muy largo para vos, ¿no? ¿A qué hora arrancás habitualmente? Temprano, siempre de las 7 en adelante, con trabajo, ya mirando los partes policiales de la noche. Se arranca el día intenso. Este en particular es un día difícil, porque bueno, fue un día de paro. Y todos los días de paro son días difíciles, porque nosotros tenemos más de 9.800 escuelas públicas en la provincia. Voy a empezar a anotar números, 9.800 escuelas públicas. 2.150.000 alumnos en esas escuelas. Cuando empiezas a poner los números es infernal. Y bueno, uno piensa para cada uno de esos chicos lo que significa un día de paro, porque los adultos no acordamos, ¿no? Y la verdad es que también al final del día tengo que decir que tengo la satisfacción de poder decirle a los papás que de esas 9.800 escuelas, salvo 300, todas estuvieron abiertas. Y que el paro tuvo un acatamiento de alrededor del 40%. Es decir que hay un 60% de los maestros que decidieron ir a trabajar igual. A ver, no me queda muy claro, primero este número es infernal. Tenés 2.150.000 alumnos en escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. Así es. Bien. O sea, pará, yo soy maestro, te voy a trabajar todos los días que te tengo que ir a trabajar y cobro un plus por el presentismo. Exacto. Dale. Eso es el presentismo. Perfecto. Listo. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque en la provincia de Buenos Aires, en el caso de los docentes, ha habido, por un grupo de docentes que no son la mayoría, mucho abuso de las licencias. Andá, yo te voy frenando para seguir entendiendo lo más en profundidad. A ver, ¿te faltan mucho injustificadamente? Ha habido, sí, mucha ausencia que ha sido abusiva en relación, por ejemplo, si vos comparás las escuelas privadas de la provincia. O sea, ¿te faltan menos en las escuelas privadas? Faltan menos en las escuelas privadas. El ausentismo es del 5% aproximadamente. Voy anotando. En las públicas de la provincia es del 17%. Es mucho. Es mucha la diferencia. Y ha habido casos muy irregulares. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado penalmente a un médico que trabajaba en un hospital en Florencio Varela, un hospital público, y daba licencias psiquiátricas. En 20 días dio más de 200 licencias psiquiátricas. ¿A quién? ¿A maestros? A maestros que venían desde distintos lugares de la provincia. ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Por qué tipo te metía la firma? ¿Te metía el gancho? Ponía la firma, decían que estaban enfermos, después, por supuesto, todo se auditó. En muchos casos había muchos casos falsos, pero además era evidente la irregularidad, porque eran maestros de La Matanza, de Tandil, de Mar del Plata. Y van todos a Florencio Varela a pedir la licencia y para pedir que el médico los vea. Bueno, pará, sigo preguntándote. ¿Por qué te faltan? ¿O por qué falta ese 17% que no va o no cumple los días que tiene que cumplir de laburo? ¿Por qué falta? ¿Para hacer qué? ¿Da clase en otro lugar o falta para...? A ver, porque no tiene ganas de laburar, porque te quiere hacer un daño a vos, viene faltando ya con Scioli. ¿Por qué falta? ¿Cuál es la costumbre de la falta? Bueno, ya el problema del ausentismo viene desde hace mucho tiempo. En la medida en que justamente no hay un límite, si vos estás en un trabajo y da lo mismo, ir que no ir, porque cobras igual, y cobras lo mismo, y todos cobran igual. El maestro que va a trabajar todos los días, se esfuerza, cobra lo mismo. ¿Pero por qué cobra? Explícamelo, no lo entiendes. Porque el día que vos faltás, pero estás dentro de un marco de una licencia que te dio el Estado, entonces cobras lo mismo que tu compañero de al lado, aunque faltes mucho más que él. ¿Pero qué licencia me ha estado? Licencias psiquiátricas, licencias... Ah, bueno, pero para faltarte tengo que conseguir un justificativo. Tenés que conseguir un justificativo, y hemos detectado casos de médicos, de hecho estamos investigando nuevos casos que vamos a denunciar judicialmente, que dan certificados que son truchos. Que son certificados falsos. Bueno, para que te sigo preguntando, escúchame, ¿quién te audita? Porque este es un punto que también lo tiraron sobre la mesa, porque ahora vamos al aumento que vos le propones y todo, y quiero hablar de educación. ¿Quién te audita las faltas? ¿Quién te audita el presentismo? O sea, es una empresa privada, es tuya del Estado, o sea, pertenece a la provincia, la licitaste, vino de ahora, estaba de antes, porque tengo cientos de versiones. Me metí en Google a ver eso y hay de todo. A ver, ¿quién te audita las faltas? El presentismo, quién va y quién no va a trabajar, es un registro que está en cada escuela y que llega al Ministerio de Educación. Para eso no hace falta una empresa privada. Lo que hemos hecho es cambiar el sistema, nosotros sí cambiamos el sistema desde la época de Scioli, y hoy se hace todo vía computadora. Tenemos una página en la computadora, una web, donde cada docente que tiene que pedir su licencia la carga ahí, la tramita ahí, y ahí tenemos un sistema que desde el primero de febrero controla todo, qué docentes piden licencia, quién les otorga, qué médico les otorga las licencias, por cuánto tiempo, entonces, a partir de ahí, el Ministerio de Educación, en los casos que les parecen irregulares, los manda a una segunda revisión, a una junta médica o a una auditoría, para que efectivamente constate si ese certificado o si esa causa de ausencia está justificada. Bueno, vos sentís que la cantidad de ausencias que hay en los maestros, en la gran mayoría, es porque existe una moral o una costumbre en ellos, en ese mundo, o porque lo hacen políticamente, porque no te quieren, o porque están enfrentados políticamente, o te lo van a hacer el día que no estés vos y esté Pepito González, se lo van a hacer a Pepito González. Yo creo que no es político, Ale, creo que este es un problema que arrastramos desde hace muchos años en la provincia y de varias gestiones, y creo que el problema fundamental tiene que ver con que cuando vos estás en un lugar donde da lo mismo hacer las cosas bien que las cosas mal, solo depende de vos, de tu compromiso y de tus valores hacer las cosas bien. Y aquel maestro que se fuerza y va a trabajar todos los días, siente muy injusto saber que el maestro que tiene al lado se aprovecha de muchas situaciones para no ir a trabajar. Y que cobra lo mismo. Y cobra igual. Y además es un mal mensaje para los chicos. Lo primero que vos le enseñás a un hijo es lo que está bien y lo que está mal. Y haces una diferencia. Cuando haces lo que está bien, lo felicitás, o le decís que está en el camino correcto, y cuando haces lo que está mal le pones un límite. El presentismo es un límite al abuso. Es reconocer al maestro que va a trabajar todos los días y que hace un esfuerzo, no es como quieren decir los gremios, un castigo al que se enferma o al que cuida a un hijo. Porque esas licencias están contempladas para que el maestro no pierda el total del presentismo. No estamos hablando de situaciones normales. O sea, a vos no te molesta si tiene una verdadera justificación. A cualquiera le puede pasar. El problema no es eso. El problema es el abuso. Claro, si lo usás todo el tiempo. Claro, está clarísimo. Escuchame, vayamos al número. ¿Vos les ofrecés cuánto de aumento a aquellos que tengan presentismo? A ver, ¿cuánto les ofrecés si te cumplen tanto de presencias? La oferta total que hicimos en el día de ayer es de un 18.3% de aumento. ¿Vos les ofrecés 18? Bueno, acá está el punto que ellos te discuten. Los que están peleados o políticamente... Vamos a hablar de política y después hablamos de educación. ¿Cuánto les ofrecés por presentismo? 6.000 pesos. 6.000 pesos. Y 3.000 y pico por... 3.000 por capacitación. 3.000... ¿Qué es capacitación? Ahí también explícame lo fácil. Capacitaciones. El Ministerio de Educación define una cantidad de cursos que es bueno que los maestros hagan para que los chicos aprendan mejor. Nosotros tenemos los resultados de las evaluaciones que hacemos cada año y que empezaron con Mauricio porque antes no se quería evaluar. Las aprender. Las aprender. Son nacionales las aprender. Son nacionales, se hacen en todo el país. Bueno, ¿cómo te van las aprender con mi provincia, con Santa Fe o con las otras? ¿Cómo estás con Buenos Aires? Estamos parecidos al promedio nacional, pero estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque casi 7 de cada 10 chicos que termina el secundario no puede hacer operaciones matemáticas básicas. Repetime eso, 7... De cada 10 tienen problemas en hacer operaciones matemáticas básicas. ¿Pero cómo van a llegar al mundo entonces? ¿Cómo entran en el mundo laboral? ¿Cómo presentan un currículum? ¿Cómo entran a trabajar una empresa de lo que sea y le digan hacer tal y tal cosa? ¿Cómo hacen? Es que justamente, Ale, el fondo de toda esta discusión es mucho más que salarial. Si yo pongo un premio por presentismo para que los docentes vayan a trabajar todos los días, no se trata solo de plata en el salario, se trata de que ese chico de primaria, por ejemplo, va a empezar y terminar el año con el mismo maestro, porque no va a tener tantas suplencias y tantas licencias. Todas las mamás saben que cuando a tu hijo le cambian el maestro, tiene un problema, porque tiene un vínculo afectivo, porque el maestro que viene tiene que retomar el programa, porque no es el mismo docente. Hay chicos en la provincia que han tenido hasta cuatro maestros en el año en primaria. ¿Vos crees que eso no tiene nada que ver con que después tengan problemas para aprender lengua y matemática? O la capacitación. Si premiamos la capacitación y les decimos a los docentes, tenemos problemas en lengua y matemática, fortalezcamos lengua y matemática, y los premiamos por hacer cursos adicionales, entonces los chicos van a aprender mejor lengua y matemática. Lo que pasa es que si vos le propones hacer un curso adicional a un maestro, es que también estás haciendo crecer y enriquecer al maestro. Por supuesto. Bueno, le estás haciendo hacer un trabajo que no condice lo mejor en su profesión, se supone. Pero además, y creo que también es importante que quede eso en claro, le estamos proponiendo hacer una capacitación que puede hacerle en horario escolar y que no le afecta el presentismo. Si el docente me dice, cualquier docente, cualquier trabajador de la provincia, que me venga a decir, yo me quiero capacitar, quiero mejorar, quiero hacer un estudio universitario, o quiero hacer este curso que el Estado necesita que yo haga para que yo sea mejor, a mí, por supuesto que lo justifico que no esté en horario de trabajo si está estudiando y se está capacitando para ser mejor. Si eso es una inversión que nosotros hacemos para tener un mejor trabajador. Claro que sí. Pero por eso te digo, no se trata solo de lo salarial, se trata de que cada una de estas cosas... Es cultural. ...hacen a una mejor educación. Es cultural. Por eso ahí, y cierro con el tema números y hablemos de lo cultural y lo educacional, ¿qué pueden discutir? Te voy a leer en La Nación, incluso había un artículo de La Nación que habían entrevistado a un abogado laboralista y él decía que no son sumas remunerativas, que vos estas seis lucas, que si los tipos te aceptan estos seis mil y tres mil, o lo que vos le estás dando aumento, después eso no lo pueden contar en vacaciones o en una posible indemnización si algún día se van del laburo. Eso lo leí en La Nación hoy. A ver, dame una explicación al respecto. Es importante porque el abogado se expresó bien y dijo sumas no remunerativas, no sumas en negro, como están diciendo los dirigentes gremiales. Repetime eso, ¿cómo es eso? El Estado, los dirigentes gremiales dicen que estos conceptos son en negro, no son en negro. El Estado no paga en negro porque todo lo que el trabajador recibe está en su recibo de sueldo. O sea que en negro no cobra nadie. Estas sumas son no remunerativas porque son variables. Si vos haces un curso y cumplís la cantidad de horas que te pedimos, vas a recibir tres mil pesos. Si vos haces un curso de menos horas, vas a recibir menos. Si vos vas todos los días a trabajar, vas a recibir seis mil pesos. Si vos vas a trabajar menos días, vas a recibir un 70% de los seis mil. Si vos vas a trabajar menos todavía, un 50%. Y si vos no vas a trabajar y haces un abuso, no vas a recibir el presentismo. ¿Qué te dicen los tipos? Como es variable, por eso es no remunerativo. Pero no son sumas en negro. A ver, Eugenia, te voy a caer en una verdad de pedorullo y te vas a reír, pero es absolutamente político. O sea, es netamente político. Cuando vos te reunís a discutir esto, ¿cuántas reuniones llevan ya? 15 reuniones. Seis propuestas salariales distintas. Desde el 30 de noviembre. Y todo lo que digo, para que los dirigentes gremiales después no salgan a decir cualquier cosa, todo lo que digo consta en acta. Cada reunión define fecha, horario, lugar donde se reunieron, los temas que se trataron. Son 15 reuniones que constan en actas del Ministerio de Trabajo y son 6 propuestas que constan en actas también del Ministerio de Trabajo donde se muestra en cada acta qué es lo diferente de cada propuesta. Porque también en estos dos meses muchas veces escuché que íbamos con la misma propuesta. Cada propuesta fue distinta a la anterior. De todas las veces que te reuniste fuiste cambiando algo. Por supuesto. Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasa con el que te está viendo así en la casa que hoy mandó el nene a la escuela privada? Realmente, realmente, porque yo repito algo que escucho y por ahí no es así. ¿Realmente le saca diferencia el pibe de la escuela privada al de la escuela pública? Sí. Ya, pero, Eugen, vos me decís sí, pero justifíquemelo al sí. O sea, ¿lo tenés medido eso? Por supuesto. Las evaluaciones de Aprender se hacen para todos los chicos de todas las escuelas. ¿Y en este último tiempo en la provincia de Buenos Aires se quedó en privado? En los dos años que se hicieron las evaluaciones, los chicos de escuela privada tuvieron mejores resultados que los chicos de escuela pública. Eso es empírico, es comprobable. Es comprobable, es concreto, pero además te voy a decir dos cosas que agravan esta situación. Por eso te digo que estamos discutiendo cosas obvias como el presentismo, cuando tenemos problemas gravísimos como este. No, es dramático lo que digo. Es dramático, es dramático, es dramático. No solo hay diferencia entre la privada y la pública, y por eso los padres que se fueron de la escuela pública en los últimos años, no solo en nuestra gestión, sino sobre todo en los 10 y 15 años de la gestión anterior, esos padres son padres que se van a pagar cuotas bajas, no se van a colegios de 10 mil pesos la cuota, se van a colegios de 300, de 400 parroquiales porque ahí no hay paro y porque ahí los resultados son mejores. Y ni que hablar, ni que hablar, si vos comparás los resultados de las escuelas más pobres con las escuelas no pobres. No entiendo la diferencia. Bueno, si vos comparás una escuela que está en un lugar muy pobre de la provincia, pública, contra otra escuela pública, que está en un lugar no tan pobre de la provincia, los resultados de la escuela que no es pobre son mucho mejores que los resultados de la escuela pobre. ¿Esto qué quiere decir? Pero pará, ¿y si te comparo una escuela muy pobre con una escuela privada? Bueno, muchísimo más. ¿Eso qué quiere decir? Que los chicos que más oportunidades necesitan son los que tienen peores resultados. Si la deserción, y esto es otro dato dramático, la mitad de los chicos que empiezan el primario no llegan a terminar el secundario. Pará, pará. Andá despacio, pará. Pará. Esto que me estás contando lo tenés medido, ¿no? Por supuesto. Esto está en los registros. De 10 pibes que te empiezan la primaria, te llegan 5 al final de la secundaria. 50. 5, perdón, sí. ¿Te llegan 5 al final de la secundaria? Sí. ¿De 10 pibes que empiezan la primaria, te terminan 5 a la secundaria? Sí, pero eso no es parejo. No entiendo. En los pobres llegan 2, llegan 3, llega 1 en muchos casos, de cada 10. Pará. De estos 10 no tomemos el centro de Chivilcoy o un barrio clase media de Bahía Blanca. Tomemos un barrio humilde de Junín o tomemos un barrio carenciado de Azul. De 10 que empiezan la primaria, que empezaron este año, por ahí te llega 1 o 2 a terminar la secundaria. O 3, no más. Quedan 7, 8 en el camino, sin terminar el colegio. O te dejaron en séptimo grado, o en segundo año, o en cuarto año de la secundaria, pero no te la terminan. Exacto. Dramático. Mírame, dramático. Pero claro que es dramático. Dramático y cultural. Dramático y cultural. Y sobre todo, es el mayor obstáculo que estos chicos van a tener para salir de la pobreza. Porque de la pobreza, por más que generemos empleo, por más que la Argentina crezca... Lamento decirte una cosa. Decime cómo haces a cambiar esto. Ya empezamos. Sí, Eugenia. Vos me haces... Sí, ya empezamos. Pero esto es cultural. Esto es cuando se dice, vamos a poner el lomo entre todos, entre todos, y saquemos este país adelante de una buena vez. Acá poner el lomo entre todos es poner un poquito de cada uno. Los que no te quieren a vos políticamente, los que vos tal vez estás enfrentada a políticamente... Porque, a ver, esto es dramático. ¿Vos no se lo planteás esto cuando discutís con los docentes? ¿No se lo decís? ¿No lo saben ellos? Yo creo que no son los docentes, son los dirigentes gremiales. Por suerte, la buena noticia de todo esto, ¿sabés cuál es? Que yo hablo con docentes. Y la inmensa mayoría de los docentes quieren cambiar porque son conscientes de esta situación. Y quieren y están comprometidos con que los chicos aprendan. Ahora, yo, independientemente de lo que piensen los dirigentes gremiales, sé que cuando estamos defendiendo el presentismo, defendemos que el chico tenga un docente todo el año y sea el mismo. Que cuando defendemos la capacitación, estamos defendiendo un mejor docente para bajar esos índices tan terribles. Que cuando yo digo que vamos a poner robótica en todas las escuelas primarias de la provincia y empezamos en agosto para 300.000 chicos, sí, robótica. Y a veces la escuela y el edificio están mal. Pero ¿por qué voy a esperar a que el edificio esté perfecto para que ese chico aprenda lo que está pasando en el mundo? Y van a aprender robótica. Cuando digo que trabajamos sobre las 2.000 escuelas más pobres y las de peores resultados, ya las elegimos. ¿Y sabés qué? Hay 2.000 directores y cuerpos docentes que ya desde el año pasado se capacitaron más, tienen más tecnología, estamos haciendo obras que se están haciendo ahora en esas escuelas muy pobres, estamos incorporando más horas de lengua y matemática ahí. Esos chicos que son los más pobres y a los que peor les fue en las evaluaciones, ya hoy estamos trabajando para que el año que viene les vaya mejor. Entonces, mientras discutimos todas estas cosas, no nos vamos a quedar quietos. Ahora, mientras tanto, ¿vos qué hacés? O sea, yo te noto muy firme cuando hablamos y te noto que condice tu acción con tu palabra. Si siguen en la misma. O sea, a vos te duele que no hacía clases. Por supuesto. Pero no pensás aflojar. O sea, no es que te terminan quebrando o doblando y dentro de dos reuniones más, bueno, muchachos, no aguanto más, no se puede tener la provincia sin clase. Dale, ¿cuánto quieren? Vamos. El año pasado tuvimos 17 días de paro, 17, y terminaron aceptando la misma propuesta que tuvieron el resto de los trabajadores de la provincia que habían firmado esa propuesta en el mes de noviembre y no habían hecho un solo día de paro. ¿Sabés qué está pasando también? Que los docentes se están dando cuenta que los dirigentes gremiales los llevan a paro sin sentido. Porque al final del año el aumento para todos los docentes fue del 25% y para el resto de los trabajadores estatales fue del 25%. Entonces, los llevaron a 17 días de paro diciéndoles mentiras, diciendo que la cláusula gatillo no servía, la misma que ahora piden, digamos, todas con incoherencias e inconsistencias. El docente no es tonto. El docente se da cuenta. ¿Vos creés que esto que yo cuento del ausentismo, el docente comprometido no lo vive en la escuela, no sabe lo que pasa? El que te está viendo en cualquier lugar y es docente, está diciendo el otro lado, ¿es así como dice? Si no, por supuesto. Y si no, ¿por qué hoy el 60% de los docentes decidieron ir a trabajar igual? Eso también lo tenés medido. Por supuesto. Nosotros medimos la adhesión al paro y cada vez tienen menos adhesión. ¿Y sabés por qué tienen menos adhesión? Porque no ponen la verdad sobre la mesa. ¿Y por qué ese docente quiere que su chico, porque tiene vocación, aprenda? Quiere que ese chico de verdad aprenda. En el mes de enero, y te voy a poner otro ejemplo, salieron a decir los dirigentes gremiales a defender que en las aulas había docentes que no eran docentes. ¿Sí? Lo que escuchas, docentes que no eran docentes. En el año 2004, cuando Solá era gobernador, no encontraban docentes suficientes para las escuelas. Y acordaron, en una de estas paritarias, que iban a aceptar que fueran estudiantes de docentes a dar clase. 2004, mirá todos los años que pasaron. Pasaron todos esos años y esos estudiantes no se recibieron nunca. Muchos ni siquiera siguen estudiando. ¿Nosotros sabés lo que dijimos en diciembre? Ahora los cargos los ocupan docentes recibidos. Si no están recibidos, vuelvan a estudiar a los institutos y entonces pueden tener la oportunidad. Y los dirigentes gremiales salieron a defender eso. Ahora yo te digo, vos sos docente, tenés un título, no te titularizan, no tenés un cargo. Y estás viendo como otro que no es docente, tiene cargo y es titular. ¿Cómo te cae eso a vos? Muy mal. Y cuando ves que tu dirigente gremial está defendiendo a ese que no tiene cargo y no te defiende a vos que tenés tu título. ¿Por qué lo defiende el otro? ¿Cómo te cae? ¿Por qué lo defiende el otro? Bueno, habría que preguntar qué es lo que defienden. Yo creo que a veces detrás de premisas generales, no al ajuste, no a determinadas cosas, lo que se está defendiendo son cargos y determinados cargos. No todos los cargos ni a todos los docentes. Y yo, ¿sabés qué? Vine acá con un equipo de gente increíble, porque la verdad que lo mejor que yo tengo es mi equipo de gobierno, que es un equipo bárbaro, porque yo no estoy sola. Y vine acá a hacer lo que siento que es mejor de verdad para la provincia. Y así como me banqué la pelea con la policía y la sigo dando, y me banqué la pelea con el juego y la sigo dando, y me banqué decirle y llevar propuestas a la legislatura como la declaración jurada para todos. Hoy hay 40.000 personas que tienen que explicar en la provincia de qué viven, incluyendo la policía y el sistema penitenciario. Y me banqué la operación de la fuga de los Lanata cuando tenía tres meses de asumida en el sistema penitenciario. Así como di todas esas peleas, porque creía que había que hacer lo correcto, esta también la voy a dar. ¿Esas peleas te ponen más fuerte? O sea, ¿cómo las viviste? Cuando uno tiene convicción y siente que está defendiendo valores en los que cree, y yo creo que si nosotros no le damos educación, sobre todo a estos chicos de escuelas públicas que son pobres, no van a salir nunca de la pobreza. No importa cuánto crezca el país, no importa cuántas inversiones vengan y empleos generemos. No, no, esa es la salida. No van a poder conseguir trabajo. Te quiero hablar un poco también de lo que están haciendo, porque hacés mucho a nivel seguridad, y tengo algunas imágenes que me parecieron impactantes de cómo vuelan o cómo derrumban un búnker. Pero antes me tocaste el tema vos. Yo no lo toqué hoy al aire con los muchachos, lo tenía en la mesa. Pero, a ver, ¿qué va a pasar? Siempre se habló del juego en la provincia. ¿Qué va a pasar con el juego en la provincia, Eugenia? Porque tiene que salir, se va a licitar el juego. Hay varias empresas, por lo que tengo entendido, que están esperando para licitar. No sé, Codere, Bol, teníamos ahí una placa, pero hay varias empresas que van a licitar. O sea, ¿qué vas a hacer con el juego en tu provincia? Bueno, primero para... Porque fue un eje de campaña para vos eso. Sí, todo el mundo sabe que el juego se ha asociado a la política históricamente en la provincia y que ha habido un crecimiento descontrolado en los últimos 30 años del juego legal e ilegal. El negocio de alguien fue, y no solamente un negocio de los privados. El juego ilegal, ilegal. Los dos. Ahora, yo le dije a la gente y me comprometí en campaña que cuando fuera gobernadora no iba a crecer el juego en la provincia. Y él lo iba a crecer. Eso lo dijiste en campaña. Lo dije en campaña. Y lo cumplí porque en los primeros dos años de gestión no hubo una sola maquinita más. No se abrió un solo bingo ni un solo casino más. Y no se abrió una sola agencia de lotería más en la provincia. Bueno, yo he hablado con gente del juego y me dicen, mirá, Fantino, si alguna vez tenés enfrente a algún integrante del gobierno provincial, plantea que para los que entienden de esto es una especie de acto o una bomba de humo cerrar el casino de Necochea o cerrar el casino de este... ¿Cómo se llama el que está al ladito de Cariló? Bueno, no me sale. Valeria del Mar. Valeria del Mar. Que son casinos que no dan nada de dinero, que son casinos deficitarios. Dice, ¿por qué? Si van contra el juego, no cierran los grandes casinos de la provincia o los grandes lugares. Esto me lo dice gente cercana al juego. O sea, me lo plantean para que... Incluso lo planteé al aire. Es una duda de ello. Bueno, entonces... Aprovecho a planteártela. Está buena la pregunta. Los primeros dos años no creció. Y además empezamos a combatir el juego clandestino, no el ilegal. Los segundos dos años que ya empezaron, ya no es solamente que el juego no crezca. Es que se reduzca. Ese es mi objetivo. ¿Vos tenés claro que lo que estás diciendo políticamente es correcto para la gente que te ve, pero te metés en camisa a once varas con una corporación difícil? Bueno, por eso quiero ser muy clara sobre lo que hicimos y lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir que se reduzca? Ya cuando yo llegué, había un bingo listo para abrirse en la salada. Un lugar pobre. Que era para mí el símbolo de dónde no tiene que estar el juego. Porque una cosa es que vos me digas un casino en Mar del Plata. Un casino en Mar del Plata, uno, no tres, ¿no? Pero uno que es histórico, en un lugar que es turístico, donde la gente va de veraneo y a lo mejor va una noche al casino a jugar, a ver cómo es, a divertirse en pareja o con amigos. Otra cosa es poner un bingo en la salada. ¿Cuál es el destino turístico? ¿Cuál es la excusa si no es que la gente pobre que pasa por ahí todos los días juegue lo poco que tiene en ese lugar? ¿Cuál es tu idea entonces con la licitación que se viene donde se te van a presentar varias empresas importantes? Bueno, ahí lo que hemos decidido es primero por primera vez se hace una licitación en 30 años, ¿no? Porque se hace una licitación para explicarle a la gente cómo se hacía antes. La provincia tenía casinos y el gobernador decidía a quién le daba la explotación del casino. Entonces yo decía, bueno, yo se lo voy a dar Alejandro. Sin competencia, sin ver quién hace la mejor oferta, quién te ofrece más plata para el Estado, para la concesión. No, yo se lo voy a dar Alejandro. Acuerdo con Alejandro, después si hay uno mejor, ah, no sé, es mi decisión discrecional. Sospechoso, ¿no? Para poner una palabra, no te estoy hablando de una licitación de una compra. Si vos compras 10 lapiceras en el Estado, no haces una licitación. Ahora, si vos vas a otorgarle a alguien la administración de un casino con máquinas donde se mueven cientos de millones por año, vos tenés que hacer una licitación. Bueno, se hizo durante años esto. Por primera vez lo licitamos. En esta licitación, como vos decís, aparentemente va a haber muchas empresas y yo espero que haya muchas empresas. Te hago una pregunta, me deja ser mal pensado. Sí. No hay muchas empresas. Finalmente, ¿hay dos o termina yendo una sola empresa? O pocas. Porque acá yo tengo varias que podrían ir a la licitación. ¿Qué pasa si hay pocas empresas? Nosotros hicimos una licitación para demostrarle a la gente que íbamos a ser transparentes en esto. Si hay una sola oferta o si los oferentes no son competitivos y nosotros sospechamos que están arreglados, que también pasan algunas licitaciones públicas. Que se cartelicen. Exacto. Si se cartelizan o si hay un solo oferente, yo no tengo ninguna duda sobre lo que vamos a hacer. Vamos a estatizar. ¿Qué? El juego de lo que se licita en esa licitación. Vamos a estatizar los casinos. Porque, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que esto sea el negocio oscuro de nadie. Todo a la luz, todo transparente. Si compiten como corresponde, presentan las mejores ofertas y es bueno para la provincia, por supuesto le vamos a adjudicar al que compita mejor. Ahora, si hay alguno que se quiere hacer el vivo pensando que se puede presentar solo o cartelizándose con otro, la respuesta es clara. Nosotros estatizamos el juego. Estatizamos esos casinos y los administramos y los administra la provincia. Sigo preguntándote, quiero hablar un poco de droga. Mirá esta imagen, siempre sos muy clara cuando hablas de droga. Este es el momento en que parte de tu gobierno están derrumbando un búnker donde se vendía droga. Sí. La verdad es que hay mucha valentía acá. Esta es una pequeña imagen pero habla o dice muchas cosas. Lo hablé con Ritondo el otro día, lo tuve en un mano a mano a Cristian y lo noto muy activo en esto. Incluso me invitó a una quema de drogas que si puedo estaré haciendo un informe allí con las cámaras animales sueltos para saber cómo se quema la droga. Fíjate, está acá, esto debe ser la madrugada, está saliendo el sol o está cayendo el sol y se está tirando abajo un búnker donde se vendía droga. ¿Qué pasa con la droga en la provincia de Buenos Aires? Te escuché en un programa un programa colega en el de Mariana Fabiani que contabas que llegaste a ver y casi te quebrás un chiquito de 8 años que ya era usado como sicario. O sea, me impresionó, me asqueó, me volvió loco, no entendí lo que querías contar. A ver, decime, ¿en qué está esto? ¿En qué está esta lucha? Primero, yo creo que dimos un primer paso que es la mitad del camino y se dio en diciembre de 2015 el que es un presidente y una gobernadora que dicen claramente nosotros no somos parte, la vamos a pelear contra estos tipos y no vamos a bajar los brazos. Y tanto la ministra Ulrich como el ministro Ritondo son dos personas que se han comprometido en serio exponiéndose personalmente en esta pelea. ¿Qué es exponerte personalmente? ¿Que te pueda pasar algo? Y sí, claro. Esto es un negocio que mueve miles de millones de pesos por año en Argentina. Ahora Eugenia, perdón, desde que estás sentada acá, estás sola acá charlando conmigo, tenés tu gente afuera, hablas que vas a tomar algunas acciones con respecto a las licitaciones del juego en la provincia de Buenos Aires. Tuviste una, te plantaste frente a una parte de la policía bonaerense, encontraste, me parece que es un buen jefe Perroni, ¿no? Tipo, está... Muy contentos con su trabajo. Estás contenta con Perroni. Estoy muy contenta con su trabajo. Mostrás esto y decís, no voy a transar con esta gente, voy con... Digo, te metés con gente muy pesada, o sea, muy... Ya sé, me vas a decir, bueno, Fantino, para esto me votaron, pero, ¿te sentís realmente apoyada en este tipo de luchas? Porque, a ver, sabés de lo que estamos hablando y sabés de lo que se es capaz en este país. Me siento, primero, 100% apoyada por Mauricio, por la gente, y te voy a... La respuesta que yo doy siempre a estas cosas, cuando la gente me pregunta, ¿cómo te peleas con este y con este, que es peligroso? Recién veíamos ese derrumbe de búnker. Yo fui a uno con las madres de un barrio que sabían que en ese lugar se vendía droga y le vendían droga a sus hijos. Una cosa es que yo te diga en un programa derribamos 50 búnkers. Y otra cosa es que vos vayas a un barrio y veas lo que le pasa a los vecinos y a la gente cuando ven que se derrumbe ese lugar donde todo el mundo sabía que se vendía droga. Si ellos que lo denuncian, que viven ahí, que muchas veces son extorsionados por los narcos para que guarden droga, que sus hijos están expuestos a que a los 8 años puedan darles un arma... ¿Eso lo viste? Lo vi, lo vi y no me lo contó nadie. Lo viste un nenito de 8 años con un arma. 8, 9, 10 años chicos armados por los narcos usándolos como soldaditos. Sí, esto pasa en el conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires. Y no pasa hace un año o hace 12. Pasa hace mucho tiempo solo que antes se miraba para otro lado y nadie iba a esos barrios. La policía no entraba a esos barrios. Ahora entra y derrumba a búnkers. Ahora da la pelea que todavía falta, falta un montón. Pero si esa mamá que viene y denuncia y que vive en ese lugar y sabe lo que le puede pasar no tiene miedo y va al frente, ¿cómo no voy a ir al frente yo? O sea, me parece que yo no me siento víctima de nada. Hay muchas más personas en la provincia de Buenos Aires que se la juegan mucho más que yo. Y cuando le dijimos a la gente cambiemos, era cambiemos. Uno no es medio honesto, medio transparente, medio que pelea contra las mafias. Uno lo hace o no lo hace. No hay media tinta. ¿Lo haces o no lo haces? En los valores no hay medias tintas. ¿Sos o no sos? ¿Sos honesto o no sos honesto? ¿Puedes mirar a la gente a los ojos o no la puedes mirar? ¿Decís la verdad o no la decís? No es más o menos. Y a veces decir la verdad es doloroso. A veces decirle, decirle en una paritaria, esto es lo máximo que puedo pagar, sabiendo que te encantaría pagarle más, no solo a los docentes, al docente, al policía, al médico. Vos pensás que no duele levantarse a la mañana y saber que hay paro, pensás que no duele. O el caso del día de hoy, siempre hay algo que uno se lleva a la casa. Hoy me llevo a Agustina a mi casa, que es la chica que mataron hoy en Bahía Blanca. Tres chicos, 15, 14 y 17 años, la apuñalaron por la mochila. En Bahía Blanca, que no es de las ciudades con mayores problemas de inseguridad de la provincia. Bueno, hoy me llevo eso a mi casa. Entonces, yo te puedo decir en términos generales, y te lo debe haber dicho Cristian el otro día, bajamos un 20% los homicidios en dos años. ¿Y al papá de Agustina qué le digo? ¿Le digo eso? Entonces, o te comprometés o no te comprometés. O te importa o no te importa. Al final del día es esa la pregunta. Sí, la pregunta también es, este, es que pasa con una persona como vos que ocupa estos lugares, si ocupa lugares más arriba, porque vos tenés el total apoyo del presidente, me imagino. Total. 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 Incondicional. Siempre lo digo. ¿Y en qué momento estás con los otros tres poderes, podríamos decir, dentro del Cambiemos? ¿En qué momento estás? Porque siempre se habló de que tenés alguna diferencia con Rodríguez Larreta y alguna diferencia con Marcos, con Peña. Sé que no me las vas a reconocer al aire si las tuvieras, pero te voy a ver la cara porque sos, traspasás la pantalla cuando hablas. Yo tengo ese problema para bien y para mal se me nota todo en la cara. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Mirá, primero con Horacio, Horacio es mi amigo. Hace más de 20 años que nos conocemos, trabajamos juntos, él me dio mi primer trabajo en el Estado. Yo siempre digo que de él aprendí mucho de la gestión de lo público, así que no podría tener diferencias con él, y si las tengo son siempre desde el afecto y se saldan con afecto. Con Mauricio no tengo que decir nada porque yo creo que además nuestra relación buena se nota, se ve, no hay que explicarla. Yo me acuerdo cuando en otras épocas de la Argentina se hablaba de si el gobernador la llamaba a la presidenta y si lo atendía o no lo atendía. Para mí eso es algo tan natural. Y con Marcos, Marcos es la persona del gobierno nacional junto con la ministra de Desarrollo Social Karina Stanley que ha trabajado conmigo muchos años que yo más respeto. ¿Marcos Peña? Sí, por supuesto. Es un tipo que ha apoyado, ha servido y ha aportado un montón de cosas al partido y sobre todo al gobierno. Es una persona joven, inteligente, es capaz, es sensible. No tengo ninguna diferencia con él. No la tuve nunca antes porque lo que Mauricio ha hecho de revolucionario en la Argentina, en esta Argentina donde a veces prima la individualidad que yo creo que también vos lo has hecho esta noche, esta noche no, en tu programa. Vos armaste un equipo. Vos conducís un equipo todas las noches de periodistas todos buenos que vienen a informarle cosas a la gente que si no fuera por su trabajo de investigación la gente no sabría. Y esa es una gran virtud tuya. A veces la gente habla por vos, mucho más que vos mismo. Esa mesa que vos tenés habla de tu capacidad de armar un equipo. En un país donde siempre son todas individualidades, Mauricio tuvo el gran acierto, para mí su mayor acierto, de armar un buen equipo. Mirá todos los dirigentes que salieron en muy pocos años de un espacio armado por él. No sentís en ningún lugar que tengas una sola interna con Mauricio ni un celo. Cero. Porque, a ver, a ver, Eugenia, algo pasa con vos no solamente cuando vas a un programa de televisión, sino también en los números que te da una medición. Llevas dos años al frente de la provincia y la realidad es que tus números siguen allí, siguen creciendo, o sea, eso muchas veces molesta, no digo que le moleste a Mauricio Macri, porque yo creo que también te une un afecto a él. Totalmente. Pero, ¿qué vas a hacer con eso de aquí en adelante? Porque también he hablado muchas veces, vos sos muy... sos escondedor ahí con el tema de tu futuro político. Pero vos estás para jugar en el puesto que quieras. Hay otros que no pueden decidir el puesto, tienen un tope de puesto. Vos podés jugar de presidente si quisieras. Por más que no me lo digas a mí, es más, no me lo vas a decir. ¿Vos pensás alguna noche cuando te vas a dormir hacia dónde va tu futuro político? La verdad que si la gente supiera lo que yo pienso cuando me voy a dormir. Hoy a la noche voy a pensar en Agustina, ayer a la noche tengo que hacer memoria, pero bueno, ayer a la noche pensaba que hoy habíamos tenido el fracaso de la negociación y que no habíamos logrado evitar el paro. Yo me llevo los problemas a mi casa. No tenés una mesa de política donde te pones a hablar y a analizar y hacia dónde vamos. No, no. Yo llegué hasta acá sin apellido, ilustre, tengo un gran apellido que estoy muy orgullosa que es el de mi papá, pero quiero decir sin grandes apellidos, yo no vengo de una familia con mucha plata. A mí lo que me trajo hasta acá fue mi trabajo, mi esfuerzo, mi compromiso hacer las cosas lo mejor posible y creer que en la vida cuando uno hace las cosas bien y es buena gente, vos lo has dicho alguna vez, todo vuelve. Cuando vos hacés las cosas bien, algo bueno vuelve. Siempre creí en eso y no me fue mal, así me fue bien. Entonces yo no estoy especulando y además, ¿sabés qué? En este caso particular de la provincia no especulo porque yo le dije a los bonaerenses que siempre se sintieron maltratados, que siempre se sintieron usados porque la política de la provincia siempre los usó para la presidencia. Yo les dije yo no voy a hacer eso, yo no los voy a usar, yo voy a trabajar para ustedes de verdad. Entonces, si yo hago las cosas bien, algo bueno va a venir. ¿Qué es eso? No importa, si hoy tengo tanto para hacer, mirá todos los problemas que tengo para resolver, mirá si voy a estar pensando qué es lo bueno que va a venir en un año y medio. Aprovecho los últimos cinco minutos. Vos tenés fe, vos creés que ustedes con este ritmo de juego, vamos a trazar una analogía deportiva, con este ritmo de juego, ¿se queda en un periodo más? Yo creo que si la pobreza sigue bajando, si el país sigue creciendo, si logramos derrotar como estamos haciendo a la inflación, como está pasando, si van creándose nuevos trabajos, si damos estas peleas que son las que valen de verdad, como la educación, la lucha contra el narcotráfico, si hacemos lo que hay que hacer, aunque la gente no va a poder ver soluciones de un día para el otro, porque son problemas que se generaron hace muchos años y lo hacemos con honestidad, creo que sin duda hay más futuro para Cambiemos, no para María Eugenia, Mauricio, porque esto no es un nombre, esto es un equipo, hay más futuro para Cambiemos y sobre todo hay más futuro para un cambio en la Argentina, más allá de un espacio político, yo creo en eso y sobre todo, Ale, yo creo en los bonaerenses, creo en esta provincia y creo que va a salir adelante, entonces le voy a poner toda la garra. Dos temas más que me interesa tocar porque uno está en la mayoría de los medios y creo que ha sido muy muy impactante verlo como está trabajando el juez Carsoblio, la fiscal Garibaldi y también Conte Gran, el fiscal general, el procurador. se habla de una posibilidad de una gran cadena de abuso de menores, de pedofilia que no solamente quedaría en clubes sino que llegaría con sus tentáculos a otros lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te pasó con este caso? ¿Qué te ocurrió a vos especialmente y qué pensás también con esta banca pública de Conte Gran a que la causa quede donde está y no pase al foro federal diciendo nosotros tenemos todo para investigarlo? Está bien acá la causa. A ver, contame qué te pasó con esta aberración con todo lo que pasó como mamá y como gobernadora. Primero que cuando se habla de pedofilia y de abuso de chicos lo primero que me pasa mucho antes que como gobernadora como mamá es asco indignación casi que uno no lo puede no puede entender o sea es un grado de perversión que uno no puede entender ni puede aceptar bajo ningún punto de vista lo segundo que me pasó ya como gobernadora es decir cómo ayudamos y ahí el equipo de niñez de la provincia el equipo de justicia de la provincia que asiste a las víctimas está trabajando desde el 22 de marzo con los chicos que ya fueron identificados como víctimas con sus familias con la fiscal para hacer acompañamiento psicológico y terapéutico que haga falta acompañamiento social para acompañar este proceso que es muy duro a partir de que un chico se haya quebrado así que tienen toda la contención y el apoyo al gobierno y lo van a tener cada una de las víctimas que sea identificada en este proceso también sentí orgullo por saber que en la provincia tenemos una fiscal como como María Soledad que está trabajando de la manera que está trabajando y la vimos trabajar todas todas las semanas santas sin descanso temas que no hablamos medicamentos que es otra 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 batalla que da tu gobierno por ahí te iba a preguntar algo de política internacional pero no llegamos porque estamos ya sobre la obra durante todo el año Salta te está esperando con sus espectaculares paisajes sus rincones llenos de historia sus sabores únicos y con toda la calidad de su gente mira Salta tan linda que enamora ¿Sabías que líquido sinobiel es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver un agua caliente que va directo al líquido sinobiel y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis Artrostopte caliente contiene diclofenac potásico un poderoso narcésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no